Tiene dos osos Cabrón, mira los osos ahí Pero que hacen esos osos Ah, no sé Yo creo que como que cerca de donde ellos están hay unas cuevas con loot, algo así No sé si hay armas de paquete dentro de esas cuevas, no estoy seguro ¿Le damos a ver? Sí, sí, sí Cabrón, pero nos va a matar el oso No, nos tienen que tener un cojón de vida O nos mata el oso Lo atropelló Cabrón, esto suena como una mala idea Son dos Cabrón, esto suena como una mala idea Oh, un tiro, si escucho ¿Dónde? No sé, si escucho un tiro yo ¿Ves que hay como una cueva ahí? Lo voy a pisar, lo voy a pisar Mira ahí, mira ahí Oh my god ¿Qué es esto? PlayStation 2 Viene, viene, cabrón Cabrón, que rápido Cabrón oso Madre Cabrón, aguanta el tiro eh Es igualito que los players, se fue a correr, viste Cabrón Cabrón, me dio un solo mano Cabrón, habrá otro aquí Pero unos gigantes, gigantes ¿Qué hay? No sé, no sé Está la mamamoso por aquí A lo que es Estúpido es esto, cabrón Lo más cabrón es que lo atravesan Nos van a matar aquí Oh shit, mira un Está demente Una ropa de oso ahí, cabrón Si te la quieres poner Allí tira ¿Verdad? Sí Demencia pura Demencia pura Eh, a demonios Sí, cabrón El loot ¿Conseguiste tu armadura nivel 3 y eso o no? Sí, sí Yo conseguí armadura nivel 3, pero no armas De paquete No sé si eso es posible No, no Solo había armadura donde yo cogí ahí Ok Otro carro para allá lejos Yo no sé si yo tengo la arma en la mano para cuando nos bajemos a los locos pelean Pum, 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 pum Oh ¡Motora! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con la gorda Me bajé, me bajé ¡Oh, Dios mío! Un B1 El otro está más cerca, con grosa Por aquí, cerquita Derecha, derecha Me flasheé yo Derecha cerca, cuidado Buenísima Cabrón, what the fuck Yo no vi a ninguno ¿Quieres booster? Tengo de más, booster de más, cabrón Tengo dos y nueve Tengo, me va a quedar uno nada más Me va a quedar Yo te tiro Pero hay que lutear a este tipo Sí Ya me chequeé a este tipo, a ver Si no va a coger esa grosa, me avisa No, este tipo tiene No, cógelo tú Ok Wow No sé si es de las casas, las montañas No, montaña, montaña, lo viste, lo viste Sí, 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 pero le tiro Me voy a parar Hay un paquete izquierda, hay un paquete izquierda Cuidado que Me paré bien mal ahí Voy a mirar para la derecha, a ver si veo el de la metra Cuidado, bueno, no sé ¿Tú crees que los de la montaña se pararon? Hay un paquete aquí mismo en esta loma No sé, ahí hay un paquete a la izquierda, en la loma Ese debe ser el que cogieron los que matamos Mira el tipo de la loma allá en 260, lejos Lo veo Se agachó el lobo Ay, mi madre, me dieron hechos ¿De dónde te fuetearon? No sé si Aquí atrás, aquí atrás Yo creo que de ahí mismo Lo tumbé, lo tumbé I go where she goes No, yo estoy relajando, eh No hay ni un tiro Carro detrás nosotros mismo Salte, salte, salte Detrás nosotros, detrás nosotros Bueno, estamos bien Están peleando Están peleando en la casa Sí, sí, sí Puede que nos puchen Estos son guapos los del 260 Este tenía MK Y la quiero Están peleando yo creo No sé Los de atrás estaban peleando Pero nos van a ver aquí claritín Estoy tratando de coger ese MK, oíste ¿Dónde está el MK? 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 Me están dando ahora del... West Del West Del West Estamos mal aquí, sí Hay que salir de uno de estos dos equipos Pero estos van a campear casas fuertes Eso fuiste tú, ¿verdad? ¿Esa mini silenciada? Sí Sí, sí Y después cambiar por el Level 3 Sí, tiene que haber uno 100% Aquí Vamos a tener que ver los de allá, Bruce Los del Norte Del West Los de las casas están muy safe Cerca, cerca, cerca Creo que escuché pasar cerca, no sé No te abras de la derecha, acuérdate No sé, no sé que escuché, cabrón Y yo no dudo que nos escuchen de acá, se supone ¡Ay, tiró una granada mala! Cuidado! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! La madre del niño, por favor Aquí, en este humo, Bruce Ok ¿Cómo se cambiaba la arma? Ok No sé, cabrón Yo espero que no venga nadie de atrás Yo no tengo más humo ¡De arriba! ¡De arriba! ¡Aquí, creo! No sé Claro, yo no sé, venga, no sé No sé, cabrón Ya yo estoy desorientado con... Quiero ver el carro El carro al frente, el carro El carro al frente, el carro El tipo se montó en el carro Ya nos tiran de atrás Nos tiran de atrás Vamos a tener que jugar en la calle Vamos para la calle Dale para acá cuando pueda Aquí vamos a estar safe hasta que los de la casa decidan acercarse Bueno, podemos exponer este carro para cubrir las casas Ahora hay un tiro de acá Si, esos hay que matarlos sí o sí Mi chaleco está chichado Lo voy a reparar Hay un tiro de amarillo, ¿viste? Hay que matarlos de atrás Estos de atrás le están tirando a los del carro Yo no sé dónde se estacionó el carro Pero voy a enfocar los de atrás Vamos, vamos en la loma donde estamos Mira los de atrás, ahí ¿Qué fuiste tú, verdad? No sé, sí Pero nos están tirando de otro lado, no sé Es más lejos, venón, de derecha Es el de amarillo, ¿no? ¿O es de la casita del naranja? Sí Yo creo que es amarillo Ya lo están bloqueando bien duro Hay que matar estos ¡Oh! ¡Taguearon, taguearon! ¡Taguearon en 190! Me dieron, me dieron de nuevo Tiene el humo Voy a tratar de matar a estos Voy a tratar de matar a estos Ay, yo no sé qué yo cogí ¡Taguearon otra vez! ¡Tame eso! Tome un tiro, gordo Yo voy a... ...ñangotarme aquí porque es lo mismo ahí Si vienen del tope de la montaña me matan Hay que cubrir ¡Ya, déjate! ¡Tope, tope, tope! ¡Bajito! No, tú puedes tú solo Mátame, mátame a mí ahora Cógeme el... Bueno, de las casas no se ve nada, pero... Aquí están... Tienen que estar, tienen que estar A menos que son los que estén arriba y hayan subido Estoy con el Thermal este, malísimo Que no los vuelvo a coger Me voy a subir un carajo Aquí hay uno en la casa, estoy piquiando Vamos a subir un poquito, vamos a subir un poquito Cuidado Voy a jugar aquí el loque Nos vamos a poder limpiar el tope Por las casas Nos vamos a quedar aquí No estamos muy bien, pero... Después que limpiemos la espalda Estamos chillin' Un tirito nada más es Parece un Randy, no lo sé Tantas, tantas lomitas pa' que suban Iker, deja de joder, que nos va a salar Estamos en top ten situation, Iker, ponte serio Pelea arriba, pero es pelea, parece que de... Pelea de batatas, no se matan Pero hay que ver por donde salen las casas Ya salieron, ya salieron, míralo 355 lejos No los vamos a ver por las escalones Están pronto... Míralo, míralo, míralo No, ya está lejos por acá Mató a alguien, mató a un Randy Hay que tener cuidado con los de arriba Aquí Por ahí está Voy a ver a los de arriba Ya, los están bien incómodos los ángulos aquí, cabrón Sí, le están dando a los de arriba Están dentro de un humo Tumbe a uno de la piedra ahí Buenísima Métale, métele presión Yo voy a ver a los de arriba, que no nos puchen Yo creo que los puedo matar Estos están tirando humo hacia nosotros, o hacia... No, los puedo matar, no Si me pego ahí, me van a dar como pan derecha Puede que piquen los de arriba ahí, de pendiente Sí, sí, sí Yo no Está muy open eso, qué mierda Tiraron un humito de las Barbies ahí Sí, lo tumbe en el humo, pero... No, acá arriba, arriba La piedra tiene un lado que no lo veo Ya, los quiero piquearle a los de arriba, cabrón Pero es greedy Estoy piqueando para arriba, alguien Está subiendo estos de abajo Ok Bobby Joe No, no sé dónde están Yo no sé si ellos se pueden treparar arriba, arriba, o no ¿Tumbaron a alguien? Al mismo que tú tumbaste Al mismo que tú tumbaste Vamos a puchar estos de arriba Es que no se puede, no se puede Eso es lo que no sé, si se puede treparar allá o no Eso sale Mira, cerca, cerca, sí Por aquí, por aquí, derecha, cerca Lo veo Está pichando aquí cerca de nosotros Y lo vi Piqueó, piqueó derechita No nos podemos dormir del de la izquierda Está piqueando todavía Maldito tipipi Sí Tengo ganas de tirar una granada y piquearla Oíste A mierda, no sabemos dónde está el pan Voy a tirar la granada y voy a piquearla Vente conmigo Voy Cuidado, cuidado, no tan alto, no tan alto No sé No sé, eso tiene que ser un hoyito ahí al frente Bien lejos, veo uno bien lejos del 60 en un árbol Voy a adelantar un poquito Es que no sé cuán hondo es eso ahí, cuán profundo Pa' mí está en esa piedra Tiene que estar en esa piedra Pero si le estuviera dando el otro el Randy de la izquierda El Randy viene subiendo, acuérdate Baje un poco a mirar pa' abajo Pero si la piedra, bajo uno pa' la izquierda aquí Pa' este lado Sí, sí Ahí está, mataron al Randy No, el Randy los mató a los dos Voy a granadear la piedra y me voy a pegar Estoy por la derecha Le duro, le duro, más abajito Ah, tiene lo de revivir Hazle el finishing, hazle a la suple Ah, se sangró A lo que mierda es un huevo GG